Oh, shit. Y el domingo, pobre día, lloviendo todavía. Dos redondas se van pa'l sistema. Ya domingo por la tarde, cuando el sol está quedando, vamos a darle fuego en rola y quema. Como ando con el OS, la gorra dice, te ves, pero ahí es que comenzó el problema. Al notar que andaba wiso, te voy a decir lo que hizo, que íbamos a seguir con el tema. No revuélgate en la arena, nena. Dale pa'l agua que está buena. Sirena te pone ocena. Si te pillo va a dar pena. No revuélgate en la arena, nena. Dale pa'l agua que está buena. Sirena te pone ocena. Si te pillo va a dar pena. Uy, esto es fácil. Mira, dale, súbele el volumen al bote. Y métele bajo hasta que las bocinas exploten tonilenta. Prende tu feeling de albarico que bloque. Llega la sustancia pa' que sea lo que, nena. Te voy a untar el sombro que en la espalda. Si tu amiga se antoja, se le untamos las nalgas. Agarra la palanca. Cambia esa cara de santa. Levante el ancle. Cuando yo te abrí se arranca. Y pa' que vea que formamo' el party. El sol caliente es solo fuerte tú, mami. Ponte la tanga. Ve modelando. Ay, modelando hacia mí. Revuélgate en la arena, nena. Dale pa'l agua que está buena. Sirena te pone obscena. Si te pillo va a dar pena. Si te pillo va a dar pena. Agarra la buena en la arena, nena. Dale pa'l agua que está buena. Sirena te pone obscena. Si te pillo va a dar pena. Agarra Mari. Llegó el fin de semana. Nos fuimos pa' la playa. Súbele el volumen a este perro que está que guaya. Si noto que llega Wizo, tiro la toalla al piso. Como no tengo novio, no tengo que pedir permiso. Me junté con Wizo, de besito ni lenta. Esto es pa' que todo el mundo se de cuenta. Que soy la más versátil. Dímelo papi. No pueden con mi lápiz. Sigan cantando de gratis. Esto es pa' recordar los parís de Marquesina. Y el tiraleta que cantaba Dolcecina. Pa' que lo bailes como bailaba la gasolina. Y el party no se acaba hasta que venga la vecina. Estamos en verano. Dale que nos vamos. Me puse el bikini y ya estoy con el trago en mano. La cosa se puso buena. Bien bueno. Y vamos a terminar perreando hasta abajo en la arena. Hello West. Está buena la playa, como si fuera el guaya, guaya. Si te cojo te quito la toalla. Ay, gata de cago, es carolini de valla. Me viajé la playa con pasos y medallas. Nena, tarde la playa, quítate el pantalón. Dale más uso el bikini, da tu chapuzón. Que ando con Wizo y nubi. Sabes quiénes son, que tú andas con tus amigas. Dime cuántas son. Por el día bebiendo, por la noche quemando. El black y la hendo ya me están explotando. Pajarito volando, patante gando. Es un par de calmaris que estoy mi que esperando. Revuélcate en la arena, nena. Dale pa' la guaqueta buena. Sirena te pone ocena. Si te pillo va a dar pena. Revuélcate en la arena, nena. Dale pa' la guaqueta buena. Sirena te pone ocena. Si te pillo va a dar pena. Wizo G. La verdadera nena. Quema. Karamari. L.O.S. Best. Ignotic. Música controversial. Tu dulcemente en la batalla. Dime lo Wizo. Ay, en lo West. Hipnotical marique. Why did the beat make it? En lo West. Díselo Tony, díselo Wizo. Ignotic. Asi de Donkey Kong. Brrr. En lo West. De Mistake Coming Zoom. Verá. Yo soy el más que viste. Ja, 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 ja. Brrr. Brrr, aaaaaa. Brrr. 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 Brrr.